Este viernes 5 de agosto, en el reporte semanal entregado frente a las cifras COVID, Santander registra la fecha a 61 municipios con casos activos por COVID-19. Son 1.692 casos reportados hoy en el departamento, de los cuales 40 se encuentran en Barranca Bermeja. Santander tiene un total de 291.776 casos, de los cuales 281.826 son pacientes recuperados y 8.258 han fallecido. Por su parte, en Barranca Bermeja se notifican 79 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Actualmente en Barranca Bermeja los casos activos son 125. Aunque los indicadores de la pandemia han mejorado, el gobernador de Santander hace un llamado a los ciudadanos para seguir acatando las normas de autocuidado.